Se concede el uso de la palabra a la diputada María de los Ángeles Huerta del Río del Grupo Parlamentario de Morena para presentar de la diputada Anita Sánchez Castro una iniciativa con proyecto de decreto por el que se adicionan los artículos 8 bis y 8 ter y las fracciones 1 bis, 3 bis y 3 ter al artículo 19 de la Ley General de Desarrollo Social Se adiciona un inciso D a la fracción sexta del artículo 5 de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores y se adiciona la fracción segunda bis al artículo 21 de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad en materia de bienestar. Solicito al personal técnico que auxilien a la diputada María de los Ángeles Huerta del Río abriendo su micrófono, por favor. Muchas gracias, diputada senadora presidenta. Muchas gracias. Bueno, esta iniciativa que usted ha ya mencionado en lo general es para cumplir con el proceso de adecuar a la normatividad secundaria a la reforma constitucional correspondiente al artículo cuarto justo en materia de bienestar. Y al mismo tiempo, esta iniciativa es también un reflejo del compromiso de la cuarta transformación de establecer y de garantizar derechos en favor de una buena vida para todos los mexicanos desde su nacimiento hasta siempre. Por fortuna, se acabaron ya los tiempos neoliberales en donde se fomentaban solamente las ganancias de unos cuantos y es claro para este pueblo que hoy los que legislamos lo hacemos para el bien de todos. Están realmente cambiando los tiempos. Y este gobierno tiene por misión fundamental conseguir el bienestar de la ciudadanía. Lo hemos demostrado ya con un sinnúmero de reformas, la reforma al artículo cuarto constitucional, la creación del listo de salud, la reforma en materia de educación, el etiquetado para los alimentos y se fomente una mejor salud para los mexicanos, los temas de la Guardia Nacional, la paridad de género, etcétera. ¿Para qué digo todas las decenas de cosas que hemos ya hecho? Pero solamente quiero hacer un paréntesis aquí porque quiero también contestar a esa pregunta de quienes no saben dónde está el presidente. Yo creo que lo que les tenemos que recomendar es que mejoren su capacidad de ver todo esto. Ya lo acabo de mencionar porque no solo no lo ven, sino como Salinas en su momento. Ustedes ni ven, ni oyen, ni entienden lo que el pueblo dijo al votar mayoritariamente para sacar a los gobiernos del PRI y del PAN, que todo lo habían hecho tan mal. Aquí está el presidente. Ya lo dijo Noroña. Está en el corazón de todos los mexicanos, pero también está acompañando el bienestar de todos nosotros. Y por si ello fuera poco, está además arreglando el desastre absoluto y brutal que heredamos de esta hoy tan lamentable oposición que no ve, ni oye, ni se da cuenta de nada. Yo mejor preguntaría a ustedes, los diputados que se preguntan dónde está el presidente, yo les pregunto, ¿dónde está la decencia con la que hoy podían haberse vestido después de tantos años de mal gobierno? La verdad es que hubiéramos esperado algo mejor de ustedes. Pero, en fin, regreso al punto. Y justo porque este es el cometido principal del grupo parlamentario de Morena, el de mejorar la calidad y el bienestar de todas las personas, hoy también hemos propuesto distintas modificaciones legales que nos van a permitir entonces y redireccionar recursos a la atención de las necesidades más apremiantes de las personas más vulnerables, no solamente las personas con discapacidad, sino muchas más, las personas de edad avanzada, los jóvenes, los estudiantes, etcétera, en estos tiempos de pandemia también. Y todos estos esfuerzos se han intensificado y no vamos a dejar de proteger los derechos y el bienestar de todas las personas. Y por eso me voy a referir a un tema sensible que tiene que ver con la emisión de un decreto el 17 de abril de la Secretaría de Hacienda por el cual se decide que aunque la gente nos hayamos tenido que quedar en casa y tal vez por ello consumido más electricidad y por ello tal vez se rebasaron en algunos casos el consumo de energía eléctrica en los hogares, este acuerdo establece que no se le quitará el subsidio que ya se venía otorgando a las personas cuando se consume menos electricidad. Así que la CFE informa que con dicha medida ya se han beneficiado a más de un millón de usuarios. Sin embargo, por aquí lo que queremos hacer en este espacio es instar a la Comisión Federal de Electricidad a que prosiga con su atención a los consumidores y sobre todo a los consumidores más vulnerables y como ya se ha hecho anteriormente y sobre todo en este tiempo de emergencia sanitaria les solicitamos en la medida que la empresa lo permita por supuesto que se flexibilicen las modalidades de pago, los plazos y pues yo me permito a través de este espacio hacer la solicitud de que se haga lo necesario para cuidar a los consumidores de la electricidad sin detrimento de la continuidad o la viabilidad en la gestión pero que tampoco haya ninguna medida en detrimento de ningún consumidor, sobre todo de los habitacionales en este servicio. Y para terminar, lo que quiero comentar es que en el marco de esta reforma para el bienestar y en el marco de lo que acabo de comentar acerca de este asunto de la Comisión Federal nosotros desde el principio tenemos una visión de mejoría de la realidad de los mexicanos lo hemos demostrado con todas las reformas emprendidas y es por ello que más que nunca vamos a seguir construyendo este estado de bienestar a pesar de los decires, de las trampas, de la BOA que no deja de expresar su descontento a lo que estamos hablando Concluya, por favor, senadora Con esto concluyo, senadora presidenta Muchas gracias Gracias Se turna a la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables de la Cámara de Diputados Gracias 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 Gracias